Tras colapsar un edificio de siete pisos en construcción en Camboya, la cifra de muertos subió a 36, mientras que una sobreviviente fue rescatada de entre las ruinas, informaron autoridades. Indicaron que una docena de cuerpos fueron encontrados en las últimas horas durante las operaciones de rescate en la localidad de Kep, en el sureste de Camboya. El primer ministro, Hun Sen, anunció el final de la operación de rescate en la que también fueron encontradas vivas 23 personas. En tanto, Hun Sen informó que la pareja propietaria del edificio y que contrató al equipo de construcción fue detenida y enviada a la corte para enfrentar cargos, destacó el diario South China Morning Post.